Canal 4 Rocco TV presenta Siempre Estamos Programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno Regional de Aysén ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Rocco TV Nosotros sabemos que este fin de semana fue, pero de un dinamismo tremendo Agradecemos a los medios de comunicación inmediatos que tenían la inmediatez para ustedes y también para nosotros así que les agradecemos de todo corazón Nosotros somos más mediáticos Esperamos, vamos lentos, ya nos incorporaremos a esta joven comunicación que es tecnológica, que es dinámica, que es cambiante también diversa y a veces sin base, pero hoy día los tenemos con base respetamos su trabajo, así que bienvenidos por eso Hoy día vamos a comentarlo un poquito, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de los consejeros listas del Partido Radical y hemos invitado a don Gustavo Villarruel quien salió electo en este 2024 como consejero regional Muy bienvenido Gracias Teresita, gusto saludarte y bueno, saludar a todos nuestros amigos y amigas de Rocco TV Estamos de nuevo en nuestra casa, llamo yo Y bueno, contentos tal como tú señalas porque estamos nuevamente asumiendo un desafío que la comunidad nos ha entregado con su voto que nos permite nuevamente ser consejero regional electo y para rápidamente comenzar a prepararnos en lo que van a ser los desafíos y las responsabilidades además que debemos asumir, no solo individualmente sino que también como cuerpo colegiado con el nuevo gobernador, ¿no es cierto? como presidente del Consejo Regional para ver todas aquellas materias que van a requerir de urgencia en un trabajo al inicio del 2025 ¿En qué mes comienzan ya? El 6 de enero debemos asumir los nuevos consejeros regionales 14 en total 14 en total Clarifiquemos ahí, hay algunas láminas, ¿no es cierto? Cervel Son 6 consejeros por la provincia de Coyhaique Coyhaique comprende la comuna de Coyhaique y la goberde Así es, correcto Luego tenemos Provincia de Aysén Provincia de Aysén Que tiene 4 3 comunas Claro, elige 4 consejeros regionales 3 comunas, ¿cuáles son esas? La comuna de Aysén, la comuna de Cisnes y la comuna de Guaytecas Y tiene 4 representantes Eligen 4 en virtud del número de población Ya Y después tenemos General Carrera que elige 2, ¿no es cierto? Con las comunas de Chilichico e Ibañez Y finalmente la provincia de Capetán Prat que elige también 2 Con las comunas de Cochran, Tortel y Villahiguin O sea, en total son 14 14 en total Ese es el cuerpo colegiado en Aysén En Aysén Dicho eso, nos vamos a centrar en la provincia de Coyhaique Porque esto va a dar para toda la semana Para comentar, tener su opinión Si usted como ciudadano también quiere venir para acá y opinar Estamos disponibles Estamos muy contentos porque fue un proceso que se llevó en calma Absolutamente Tranquilo Y la meta a veces es un accidente o una circunstancia Pero el camino, el trayecto es muy entretenido y también muy sacrificado Además, ¿no es cierto? Para uno y para la familia Claro, porque es un compromiso con tiempo, con espacio No todo el mundo está de acuerdo con los planteamientos Hay una serie de cosas que hay que ir afinando en la medida de lo posible Hoy día la lista suya tuvo una polémica Pero para aquellos que no sabíamos cómo funcionaba esto Tenían una persona independiente, ¿no es cierto? Paula Acuña Que saca un significado, un tremendo número, ¿no es cierto? Pero es independiente Y hay tres radicales Usted me va corrigiendo si me equivoco Usted tiene la palabra Bueno, sí Teresita Bueno, primero reiterar nuestro agradecimiento Por quienes votaron por nosotros y por nuestra lista Porque acá, tal como tú señalas Primero, digamos, son las listas las que determinan En virtud de la cantidad de votos que se obtiene al interior Si van a tener la opción de elegir a uno o más consejeros electos En este caso Pero hay que partir señalando De que esto es parte de lo que son las leyes ya por muchos años Y por lo cual hemos tenido bastantes procesos eleccionarios en el país Donde se aplican estas fórmulas Y que en definitiva La normativa establece la posibilidad de crear los pactos y los sub-pactos Que es una cuestión, digamos, que ha sido muy discutida al interior del Parlamento Que ha tenido por ahí en algunos años atrás algunas modificaciones Pero en definitiva son las leyes que en este momento nos rigen Y como tal lo que hace el CERVEL es aplicar la normativa vigente Y en ese sentido, claro Se conforman listas principalmente basadas en partidos políticos Como en este caso, tal como tú mencionas, el Partido Radical, ¿no es cierto? Que selecciona a sus militantes con un perfil Y con el deseo, por supuesto, de participar de un proceso eleccionario Y esos militantes de un partido determinado En definitiva son la base del proceso de participación en el proceso eleccionario Pero acá también es importante destacar que en democracia Esta misma normativa pertenece Que los partidos, digamos, se abran a brindar espacios A personas que, o porque no tienen una militancia O porque por alguna razón en particular, ¿no es cierto? La perdieron y en definitiva son independientes Los partidos dan esa opción de poder recibir, digamos, en su lista A estos independientes Así como también establecemos el sistema de género, ¿no es cierto? De la participación de las mujeres en términos de los cupos Y en el caso nuestro, digamos, efectivamente llevábamos varones Y llevábamos mujeres Y hoy día, claro, en el proceso eleccionario Lo que suma primero, evidentemente, son los militantes Y a continuación, de manera separada, digamos Vienen los independientes Que pueden ser uno, dos o más ¿Te fijas? En este caso, digamos, el voto permitía En el caso de los consejeros regionales Llevar hasta seis Y eso guarda relación porque son seis los que se eligen Y por lo tanto, cada partido o cada pacto Tiene la opción de llevar hasta seis candidatos Y lo que ocurrió acá fue que en virtud de la normativa Evidentemente se suma, ¿no es cierto? La cantidad de votos que sacan los militantes primeramente Y esa suma, digamos, entra a competir, digamos Con él o los independientes Y dentro de los militantes, evidentemente Que el que saca más de un voto O el que saca la primera mayoría De ese grupo de militantes Es quien, en definitiva, tiene la primera opción Para que siempre y cuando la lista en su total Alcance una cantidad de votos importante Pueda tener la opción, entonces, de resultar electo Así es En este caso, Paula llevaba alrededor de un 60, 50 y tantos por ciento Y ya la estaban felicitando a las redes Porque estaba ganando Porque, bueno, la gente no tiene la obligación de repente De saber todo, cómo es la dinámica, ¿no es cierto? Y la idea es que nosotros hoy día pongamos Yo entendí inmediatamente, ¿no es cierto? La sumatoria de los independientes Tiene que ser superior a los de los partidarios Para lograr Alcanzar Alcanzar uno Así es Porque por lista solamente se podía uno ¿Por qué? Porque esas listas, para sacar dos Tenían que doblar Doblar A la otra lista Efectivamente Y nadie pudo doblar No, es muy difícil, es muy difícil Bueno, yo no soy tan experto en los cálculos Pero evidentemente La explicación que tenemos, ¿no es cierto? La explicación simple es que para doblar Tendría que tener una cantidad de votos De doblaje respecto al resto de las listas O a la segunda lista en cuestión Y de esa forma, digamos, evidentemente Está la opción de que una lista pueda sacar Dos consejeros en este caso Pero creo que quedó muy bien diversificado Digamos, la plantilla Porque cada lista sacó un representante De cada una de las listas que iban oficialmente en el voto Y llamó la atención porque no todos tenían seis personas candidatas Algunos tenían cuatro, cinco y seis Entonces era complejo Era muy complejo porque podía pasar de todo Así es Bueno, en el caso nuestro Y yo creo que de muchos partidos Hubieron dificultades en último momento Porque, tal como lo señalaba al inicio Uno tiene la opción de llevarlo hasta seis Pero, bueno, se hacen las conversaciones Los compromisos Pero, al final, al momento de firmar el registro Que va definitivamente al server Siempre hay problemas de cualquier tipo Y hay personas que se bajan como a última hora Y ese es el caso Porque hay listas que quedan solamente con tres Con cuatro, con cinco Y no alcanzan a cubrir la totalidad de los seis Y pierden, evidentemente, la opción De sumar más votos a la lista Y eso va en desmedro, evidentemente De elegir un candidato Claro, uno como de pronto Las personas van solamente a votar Y uno piensa, bueno, si este sacó Por decir algo, ¿no? Mil quinientos votos Y este otro obtuvo mil doscientos ¿Por qué sale el de mil doscientos y no el de mil quinientos? Exacto Entonces, ahí está la normativa Que no la han hecho ahora Sino que lleva muchos años esta normativa Muchos años Entonces, ¿qué dice? Bueno, que la sumatoria, ¿no es cierto? De aquellos que son de C O son de Renovación Nacional O son radicales La sumatoria tiene que superar al independiente O el independiente superar al otro para poder salir Y eso es en todos los partidos En todas las listas En todos Es para todos igual Que estén conformadas por militantes Entonces, aquí dos Madonos, son cuatro Claro Aquí un poco está la variedad Pero explicado eso Yo creo que tenemos un punto ahí Nosotros lo tuvimos como candidato Cuéntenos Ese primer día que va a encontrarse con ex-colegas La impresión que hoy día le dio Cuando le dijeron que era candidato Y esa otra que va a llegar el 6 de enero ¿Cuál es? Bueno, sí, efectivamente Recordar de que anoche fue un proceso muy largo Porque sabemos de que el conteo de los votos Comienzan por aquellos votos Que representan el más alto cargo En términos de autoridad Correcto Por lo tanto, se empiezan a contar primero los votos En este caso de gobernador Después alcalde Después cores Y después concejales Por lo tanto, los cores En el caso de nuestra región Empezaron a contarse aproximadamente a las 9 de la noche Y evidentemente Quien es el órgano oficial De ir transmitiendo el conteo de votos Es el CERVEL Más allá que uno se acerque a un local Y escuche en una mesa Y anote Y escuche, claro Pero la sumatoria Sobre todo en el caso de la provincia Que teníamos que esperar votos Que vinieran de La Goberde De La Tapera De Villa Mengual, etc. Significaba, digamos Un proceso más largo Y es así como prácticamente Toda la noche Estuvo avanzando Yo recuerdo De que fui tomando nota De los horarios De informes Del CERVEL Recién a las 12 de la noche Estábamos alcanzando El 50% Correcto Recién apenas Sí Entonces es difícil Con un 50% Establecer tendencia Sí Porque queda toda la mitad Era preliminar Era una información preliminar Muy preliminar Entonces el CERVEL Demoró bastante De hecho A las 7 de la mañana Todavía estaban en el 98% Y el CERVEL No entrega Digamos La selección De los elegidos Hasta que no tiene El 100% Completo Sí Por lo tanto Recién como a las 8 de la mañana Ya pudimos tener La información oficial De cuál eran todos Los consejeros electos En cada una De las provincias Y ahí bueno Evidentemente Uno comienza a revisar Quienes son los elegidos Y en lo personal Respondiendo tu pregunta Teresita Para mí muy grato Volver a reencontrarme Con colegas consejeros Con los que participé Un buen tiempo De hecho Por ejemplo Eligio Montesino Que triunfó En la provincia De Aysén Fuimos 8 años Colegas Y tomamos La decisión Juntos De descansar O a lo mejor Pensando en ese momento No volver A participar En un nuevo proceso Eleccionario Porque ambos Llevábamos dos periodos Y teníamos la posibilidad De hacer un tercero Pero tanto él Como yo Por distintas razones Tomamos la decisión De no ir A un tercer Periodo De elección Pero bueno Pasaron los años Y se dan Las condiciones Distintas Yo en lo personal Lo conversamos Acá en el programa Yo estaba muy preocupado Digamos Por los resultados De la inversión En nuestra región Por lo que estaba Informando el Banco Central ¿No es cierto? De este déficit Negativo En el Producto Interno Bruto Y eso me hizo En definitiva Tomar una decisión De humildemente Ponerme a disposición Para hacer un aporte Aprovechar la experiencia Que uno tiene Pero también Me encuentro Con Rocco Con quienes fuimos Como yo le digo Compañeros de Banco Porque cuando llega Rocco Yo estaba haciendo Mi segundo periodo Y bueno Por esta relación De amistad Que tenemos Y nos conocemos Tantos años Él se sentó A mi lado Y evidentemente Ahí tuvimos Un buen trabajo Juntos De hecho Participamos En muchas comisiones Juntos Donde él era presidente Yo el vice O al revés Yo era el vicepresidente Yo el presidente Y el vicepresidente Así que Muy grato Muy grato De volver a encontrarme Con los colegas En este caso particular Son dos personas Con experiencia también Creo que va a permitir Hacer un equipo En términos de Poder conciliar Las posiciones extremas La madurez La experiencia Evidentemente Nos hace enfrentar Las situaciones Con otra mirada Mucho más tranquila Y evidentemente Conversar con todos los actores Porque acá Un voto De un consejero No sirve Tenemos que alcanzar Acuerdos Y por eso Yo Teresita Puse mucho énfasis En alcanzar acuerdos Al interior Del consejo regional Como yo decía En los términos deportivos Pongamos la pelota Al piso ¿No es cierto? Mojamos la camiseta Y vamos todos Para un mismo lado Porque la verdad Es que Por nuestra región Por nuestra gente Tenemos que alcanzar Acuerdos Para que salgan Proyectos E inversiones Que vayan en beneficio De toda la gente De Aysén Así es Y parecería raro Que nosotros Conversando De todo esto De lo que está pasando No tocáramos el tema De la partida De la gobernadora ¿No es cierto? Y que asume Otro gobernador Que tiene Una votación La más alta En Chile Así es Entonces No podemos obviar eso Tampoco no podemos obviar Que la campaña Alcalde Fue un poco Para probar Cómo estaban los nervios Estuvo Entretenido Pero igual Preocupante Sí Pero Es importante Lo que tú comentas Porque evidentemente Hoy día El cuadro Al interior Del consejo regional Es distinto Total De partida Digamos Si es que tenemos Que ubicarnos En bancadas Políticamente Porque A través de la política Llegamos a ocupar Estos cargos Y política En el buen sentido De la palabra Como lo dice La Real Academia Española El arte de gobernar Hacer la gobernanza En ese sentido Bueno Políticamente Llegamos Parejos Porque Habemos Siete De un sector Y siete De otro sector Pero tenemos Un gobernador Que le va a corresponder Cuando haya Empate Definir La votación Eso significa De que vamos a tener Que conversar mucho Para alcanzar Acuerdos Yo me alegro De haber escuchado A Marcelo Quien además Fue colega Core En mi primer periodo Tuvimos cuatro años Juntos Antes que él se fuera Como candidato Alcalde por Ibañe Y en esos cuatro años A pesar de que somos De posiciones políticas Distintas Siempre tuvimos La capacidad De alcanzar acuerdos De conversar Los temas Por lo tanto Yo tengo Una mirada Positiva En el sentido De que vamos A poder desarrollar Un trabajo Donde pongamos El objetivo En nuestra gente En el desarrollo De la región Y como damos Mejores oportunidades Que bueno Es ciertamente Igual Reconocer El trabajo De Andrea Macías Como gobernadora Yo creo que A nosotros A todos Se nos olvida Que cuando Se dirige algo Yo no soy De la corriente política De Andrea Pero cuando La gente Está en estos cargos O te aman O te odian Pero no No hay términos medios Y yo creo que Toda aquella persona Que pasa por un cargo Público Político De elección popular Tiene Está todo un tema ahí Así es Porque Porque hay gente Que confía Y otros Que se desilusionan Y que Hay una serie De factores Que alteran Los resultados Que el candidato O la candidata Esperan Sí Entonces Ahí Es importante Lo que dices Teresita Porque primero Yo te debo decir Y la demostración Recién hablando De las listas Que no se alcanzaron A completar Con seis candidatos Teniendo las opciones Es porque también Nos cuesta Que mucha gente Se decida A asumir El rol De ser candidato Porque no es fácil Comentábamos Comentábamos también De que la familia Sufre mucho Descuida Uno muchas cosas Cuando es candidato Y por lo tanto La verdad es que Hay que sacar El sombrero Digamos Quienes Ponen su nombre A disposición Para ser candidato En una campaña Por lo tanto Eso es lo primero En cuanto a agradecerle A Andrea Que ella tomó La opción ¿No es cierto? De ser candidata Gobernadora Donde también Participamos En la elección Entonces Igual tenemos Líderes Buenos Y cada cierto tiempo Esto se va renovando Además Pero lo segundo Lo segundo Que quería agregar De que Hay que pensar De que Toda la persona Que llega a ocupar Un cargo De tan alta responsabilidad Como es el De gobernador regional Evidentemente Que quiere hacer Lo mejor O sea Yo creo que a nadie Ni un presidente De la república Ni un ministro ¿No es cierto? Nadie quiere hacerlo mal Para hacer las cosas A medias O tirar para atrás O sea Pero hay excepciones No, broma 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 Siempre va a estar La visión De hacer bien las cosas Como un servidor público Porque en definitiva Eso somos Así que Yo valoro El trabajo Realizado Por Andrea Lamento Digamos Primero Que se hayan Producido situaciones En términos De la inversión De la región Y Los resultados Negativos Pero aquí también Hay responsabilidades De equipo No de una sola Persona Pero Andrea Es una mujer joven Yo creo De que tiene Todo un camino Por delante Está llena de energía Igual Por lo tanto Van a haber nuevas posibilidades Sí Dice Las mujeres políticas Arrumban un ratito Al otro ratito Ya están arriba Reinventadas Y haciendo Y mirando El horizonte Absolutamente Y tiene que ser Así en política Porque de lo contrario Estaríamos Sin políticos Estarían todos muertos No se lo podría hacer Bueno Bueno Esto da Nos podemos reír Porque al final Tenemos que Reconocer Y cuidar Nuestro vocabulario ¿No es cierto? Hoy día El vocabulario Es demasiado agresivo O estoy o no estoy contigo Y si no estoy Te doy Y si estoy No La idea es que Instalemos Entre todos los comunicadores Entre la política Y todo lo demás Un lenguaje Que sea Para armonizar Y para avanzar Es el Porque la confrontación Sirve para un ratito Nomás Pero estar pegado A la confrontación Es como Es salud mental En realidad Entonces Pero eso Desde la Desde totalmente De la De por allá Porque uno No es directivo De nada Y realmente Yo me saco El sombrero Por todas las personas Que les ha tocado Ahora Que los resultados De su gestión Sean unos u otros Ese es otro tema Y eso es otro análisis Sin duda Que hay que ir separando Y que eso da Para otra cosa Pero en este preámbulo Nosotros queríamos Que usted Estuviera acá Para Para explicarnos ¿Cierto? Porque Hoy día Usted es consejero Y Paula Acuña No A pesar de su votación Que fue altísima Que es una persona Que tiene mucho futuro político Pero sin duda Además una persona joven Claro Tiene muchas opciones Sus capacidades Ya demostradas Al interior Pero yo más que El atributo de joven Porque la juventud Pasa Usted sabe Que es una enfermedad Que pasa rápido La encuentro seria Para sus planteamientos La encuentro con futuro Sí La encuentro con futuro Pero bueno La experiencia igual Manda aquí ¿No es cierto? Usted es una persona De experiencia Y demás Está a decir ¿No es cierto? Bueno En otra instancia Rocco agradecerá También el tema Porque igual Nos dejó muy contentos Muy buena votación La de Rocco Sí Agradecer a cada persona A cada vecino A cada persona Que le decía Le movía el dedito Estamos para adelante Entonces eso Lo agradece uno Como familia Porque hace muy bien Al corazón Efectivamente Efectivamente Es algo que No tiene que ver Con lo material Es algo que tiene que ver Con algo Con la fuerza Que le puede dar En el espíritu En el corazón A las personas Yo creo que usted Le dio también ¿Verdad? Así absolutamente Incluso traspasa La posición O color político Que uno puede tener Sí Porque comentábamos Precisamente Con Rocco Y con Eligio De que vamos A estar en un cuerpo Colegiado Donde va a estar Personas adultas Muy adultas Y personas jóvenes Por lo tanto Se va a poder Compatibilizar Absolutamente Una corriente De opiniones Que va a ser Muy valioso Y en definitiva Va a ser nuestra comunidad La favorecida Alcanzando Con el esfuerzo De todos Estos acuerdos Equilibrio El equilibrio Efectivamente Exactamente Muy bien Y que evitemos Digamos La posición extrema Las polaridades Que hacen retrasar todo Intentemos irnos un poco más Hacia el centro Pensando en el objetivo Que es el desarrollo De nuestra región Queremos darle las gracias Recursos humanos Recursos humanos Recursos tecnológicos Que no tenemos Y que vamos a hacer El esfuerzo Para poder Ir creciendo Ir creciendo Pero mientras tanto Le ofrecemos De todo corazón Lo que tenemos Esa es la verdad La mediatez Hoy día Conversando armónicamente Y vamos a Seguir invitando A los diferentes actores A los que ganaron A los que no ganaron Para que Sepamos que En la sociedad chilena La democracia se vive Y se vive En forma civilizada Que eso es lo principal Así es Así es Estábamos esperando A la concejala Joana Hernández ¿Habrá llegado? No No llegó Joana Pero teníamos Bueno Y la hemos escuchado Que hoy día Ella renunciaba A su partido La Unión Demócrata Independiente Y fue La más alta mayoría En concejales Entonces Es una noticia Sin duda Es una noticia Porque Ahí uno Queremos saber Queremos saber Realmente La decisión De la concejala Pero Ya no como Sino como Que lo que se dice Sino de boca de ella Porque lo hemos Escuchado en otros medios De comunicación también Y Queremos saber Así es que Joana Si no está viendo Si no alcanzó a llegar Bueno Tiene las puertas abiertas Cuando guste Aquí estaremos ¿Algo que agregar Estimado consejero? Sí Mira Reiterar el agradecimiento A todos Quienes permitieron Que uno Pueda resultar Electo Todas esas muestras De afecto Cariño Pero que además Se tradujeron Con el voto No solo para mí Sino que para todos Los integrantes De nuestra lista Que permitió Que uno de la lista Resultara electo Así que ese es Mi primer agradecimiento El segundo Felicitar a todos Los consejeros electos A los otros cinco En este caso De la provincia De Coyhaique Y bueno Y también felicitar A quienes no resultaron Electos Que alcanzaron Una muy buena votación Porque hay segundas oportunidades La política Es muy dinámica Y a la vuelta De la esquina Ya vamos a estar Enfrentando un nuevo Proceso de elección Por lo tanto Las oportunidades Siempre van a estar Y en ese sentido Particularmente Para nuestra gente Joven Profesionales jóvenes Que ya están Teniendo grados De experiencia Son súper importantes Que no se desmotiven Todo lo contrario Con fuerza Con punch Esperen Una nueva oportunidad Y finalmente Saludar A Carlos Gatica Por supuesto No nos podemos ir Sin eso En esta reelección Así que vamos A desarrollar Un trabajo juntos Desde el CORE Y el municipio Hay mucha actividad Un paréntesis importante Que eso no se nos puede escapar De ninguna forma Esa contienda política De los alcaldes Estuvo muy interesante ¿No es cierto? Estuvo reñida Estuvo muy reñida Estuvo expectante También Llena de emociones Yo creo que Todos merecen Nuestra admiración Pero yo Aquí No me voy a ir Por el alcalde Gatica Me voy por su señora Por esa fuerza De mujer Que le impone Con sus hijos Con esa garra Que ahí estaba Siempre Yo decía Esta señora ¿De dónde saca Tanta energía? Mi Dios Admirable Admirable Por lo tanto Tiene una gran compañera Alcalde Gatica Alcalde Gatica Su compañera Vale oro Así que Entre ambos Y todo su equipo Les deseamos Igual ¿No es cierto? Que les vaya muy bien En esta segunda etapa Así es Y bueno Y también a Marcelo Santana Un gran gobernador Claro Marcelo Aquí lo entrevistamos Le dijimos Usted fue elegido Ya gobernador ¿Qué le dice? Por ahí tenemos La nota La nota Y sabe que Nosotros así como Con Andrea Deseamos a los dos Lo mejor Y ganó Marcelo Santana En buena lead Ganó muy bien Por supuesto Le deseamos Pero que Toda la gente dice Que le va a ir bien Sí Y ahí vamos a estar Este cuerpo colegiado Para trabajar juntos Esa es la idea ¿Ah? Todos están dispuestos A trabajar bien Sin polaridades Y eso es súper importante Pero bueno La marcha se ve en el camino Sí Pero vamos con un muy buen ánimo Buena disposición Y estamos optimistas De que vamos a comenzar A partir del 6 de enero del 2025 A hacer un buen trabajo Desde el gobierno regional El ejecutivo Con su calidad de presidente El consejo Más los 14 consejeros Que resultamos electos Qué bonito Me gustó eso Va a resultar Y va a resultar súper bien Por supuesto Así es que Las felicitaciones Van entonces Desde el gobernador Hasta los 14 concejales A los consejeros Pero los concejales También felicitarlos Y si tienen un tiempecito Para acá Nosotros los esperamos Para que cuenten también Su experiencia ¿No es cierto? Sin duda Que es valiosa Que es importante Tantos mujeres y varones Que estuvieron en esta contienda Que es muy bonita Y que es de valientes nomás No, y además No nos olvidemos De que el voto De concejales Fue el más numeroso En términos de participación De candidatos Total Por lo tanto Las felicitaciones A los 6 que resultaron electos Pero también a los 30 y tanto Casi 40 Que no salieron Pero que también Extenderles la invitación A seguir con el mismo instruciamiento A seguir Y a seguir Y ahí mismo se dio La misma dinámica Que realmente nos da seguridad Como ciudadanos Y que tienen Y que tienen Las personas Y rapidez también Hoy sí Las personas que contratan Son súper enérgicas Señor ¿A qué viene? ¿Por qué? Usted no se puede acercar Hasta aquí y acá Todo muy serio Entonces eso también Da seguridad Así que felicitar Al CERVEL regional Por lo que nosotros hemos visto Bueno y al CERVEL de Chile En general ¿No es cierto? Tienen toda una planilla De cosas No se escapa nada Ahí se cruzan datos Así es que Mire ¿Cómo es? Suma para la raya ¿Todo bien? Penita Sí Que se yo Pero todo pasa Lo mejor que en la vida Es que todo pasa Tanto los triunfos Como las derrotas Las derrotas dicen Que enseñan más Que los triunfos Sin duda Pero cuando uno Ya ha crecido bastante Y ya está en las etapas Más grandes Los triunfos son Un tónico para el alma Sin duda Sin duda Teresita Y lo último Cerrando También agradecer Y destacar La participación De la ciudadanía En este proceso eleccionario La verdad es que Yo creo que Debemos estar orgullosos Como país Como región De la organización De estos procesos electorales La verdad es que Son muy bien establecidos Organizados Y la ciudadanía Digamos Participa Y pone su cuota Digamos De responsabilidad En participar Y hacerlo también De buena forma De manera respetuosa Yo creo que Nosotros damos un ejemplo De cómo son los ejercicios Democráticos En nuestro país En América Latina Dicen que los chilenos Tienen un nivel Bien grande De De En la parte cívica Así es Y la prueba Un botón Tuvimos Cuantos votos blancos Y nulos 10 mil Alto Sí puede Alto Y eso Eso va para algún lado Eso es una Decir Señales Señales Entonces Sí saben responder Los chilenos Y los patagones A lo que no les parece bien Correcto Entonces También hay que interpretar eso Sí Gente que sabe No grita ni nada Simplemente en el día del voto Como todo vale igual Ahí te paso la cuenta Esta es mi boleta Por eso es tan importante La participación Porque igual Tú das una señal Sí Así es Mucho que conversar Queridos y queridas Televidentes Auditores Y vamos a ir En este Peregrinar Político Cívico Que tiene que ver mucho Aunque parece una redundancia De ir cada vez Hablando más de esto Porque necesitamos Involucrar a más personas ¿No es cierto? Sí Con experiencia Y sin experiencia ¿Para qué? Porque el tiempo pasa rápido Tenemos que ir formando Y bueno Los más viejitos Tenemos que ilustrar Y traspasar también La información A los que vengan En su respectivo Un momento Así es Bueno, yo hablaba por mí Qué viejito ni nada Usted es joven No, que funcionando La mente Y el corazón Uno se puede desplazar Hasta en silla de ruedas Que Dios me perdone Porque las personas Que están igual Que les cuesta Movilizarse Por Dios Que hay que sacarle El sombrero De verdad Cómo fueron a votar Cómo fueron a votar Sí Qué educación mostraron Y las personas de edad también Qué educación muestran Gran enseñanza ¿Por qué? Porque tienen una ecuación Incluso hasta su vestimenta Es otra para ir a votar Efectivamente Entonces tenemos mucho Que aprender de todos Así es que uno Nunca se la sabe todo al final Porque esa es la cuestión Pero todos los días Uno va aprendiendo Va aprendiendo Así es que Hay que traspasar Ese conocimiento También a las nuevas generaciones Sí A mí no me corresponde Pero con el corazón llenito Y dándole las gracias Por lo que ustedes ya saben ¿No es cierto? Nos vamos Por el momento Y seguiremos Con Rocco TV Para ratos Si Dios quiere Gracias Gracias Rocco TV Presentó Siempre Estamos Programa financiado Por el Fondo de Medios De Comunicación Del Gobierno Regional De Aysene